Vamos a recibir esto como un holocausto santo de sacrificio, de horas de vida ante tu presencia, Señor. Recibelo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a las ofrendas, los viejos del Señor en esta hora. Una ofrenda de palmas para el Rey de México. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Salmos, Salmos 51. Amén. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien ahí? Hagan el edito así, que yo no tengo retorno. Gloria a Dios. Ya vamos a tener retorno. Pero lo importante es que estamos juntos, amén, unidos, en el mismo espíritu, llevando la palabra de Dios. Y eso es lo más importante, expandiendo, expandiendo la palabra, la liberación, la salvación del alma. O sea, hay que predicar, hay que predicar. Hay que hablar del Señor, por sobre todas las cosas, del único Rey, Rey de Reyes. Gloria a Dios. Aleluya. Salmos 51. Quien encontró, diga, amén. Así leemos todos juntos. Gloria a Dios. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por juro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, mire que te ven la palabra, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabidurías. Purifítame con el soco y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche de delante de ti y no quite de mí tu santo espíritu. Vuelveme en el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y el 16 es poderoso. Salta el 16 dice, porque no quiero sacrificio, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Enquilo en su rostro vamos a orar. Padre, dice tu palabra que tu casa será llamada casa de oración, Señor. Por eso en esta hora, Padre, tú sabes que si tú no hablas, yo no quiero hablar, Señor. Yo soy un simple instrumento en tus manos. Para que tú hables a tu pueblo esa palabra que redargulle, que salva, que sana, que liberta en esta hora, Señor. Que sea tu espíritu santo entrando a cada corazón, Señor, y rubiendo en los corazones en esta hora. Ese espíritu, Señor amado, de poder, de gloria, de salvación, de sanidad sobre cada vida, sobre cada corazón. Y que todo espíritu controle, el espíritu santo de Dios, todo aquello que te quiera quitar de la palabra, toda incredulidad, toda atmósfera satánica, todo espíritu en esta hora, cae por tierra en el nombre de Jesús. Dejado la bendición sobre esta palabra en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Amén. Una de las cosas que hoy es un día de Santa Cena, entonces sabemos que la Santa Cena es, dice que lo hacemos en su memoria, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y qué interesante y bueno es poder ver y reconocer, porque también dice en la Santa Cena que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. No tenemos que esperar que el hermano nos apunte, porque eso siempre está, que el que te apunta con el derecho, sabemos que cuando te está apuntando con un dedo hay cuatro que lo está apuntando a ellos, ¿verdad? Sino que esa no es la idea, sino que lo que Dios quiere es que nosotros podamos examinar con cada uno de nosotros a nosotros mismos y reconocer. Así como el gran salmista, el rey David, este salmo habla del rey David, está hablando y se está arrepintiendo de su pecado. Y él que es lo primero que hace, nos enseña en esta oración, en esta palabra, que él lo primero que hizo fue reconocer sus errores. No, porque si tendríamos que entrar por perfecto al cielo, seguramente no entra nadie. Pero lo que sí Dios busca es un corazón que constantemente se somete a la palabra y que quiere caminar en santidad, que todos los días busca la perfección. No, esa gente que dice, bueno, yo no soy perfecto y bueno, yo me voy al boliche, yo fumo, yo tomo, yo me voy, me tiro en el chiquero con el diablo ahí, me voy al boliche, me tiro en el chiquero con Satanás, chumeo de todo el mundo, critico a todo el mundo, levanto falso testimonio, ataco a mi pastor, a mi esposo, a mi hijo, a mi vecino, traigo maldad, traigo división. Pero después Dios me perdona, no, no, no es así. O sea, uno tiene que caminar, errores tenemos todos, pero lo importante y lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos esos errores y que cambiemos. Dios está buscando que nosotros día a día seamos, dice la palabra, que debemos de ser transformados. ¿Cuánto quiere ser transformado para el Espíritu Santo de Dios? Yo quiero ser transformada todos los días. No soy perfecta, Dios me va transformando. Yo no soy la misma que comenzó hace 14 años el alfarero al día de hoy, tengo que ser transformada. Usted debe ser transformado todos los días, aprender, crecer, avanzar, madurar. Pero para que todo eso suceda, tenemos que, como el gran salmista David, dice que él reconoció su rebelión. Él dijo, yo he sido rebelde. ¿Cuántos de nosotros hemos nacido con rebeldía en el corazón, verdad o no? Ay, no, pastora, yo soy perfecta. Bueno, ya si usted cree que es perfecto, si usted cree que es perfecto, ya le puedo decir que está equivocado. ¿Amén? Porque no hay ningún perfecto. El único perfecto, el único perfecto que dio su vida por amor por usted y por mí se llama Jesucristo de Nazaret. Y a él sí es la gloria y la honra, el único perfecto y santo. A Jesús, a Jesús, a Jesús. A ti la gloria, papá. Tú eres el perfecto, mi Dios. Entonces él, lo primero que nos enseña en esta palabra es arrepentimiento genuino. Dios busca un arrepentimiento genuino. No, es que bueno, voy y practico el pecado, mañana vengo a la iglesia, lloro y Dios me perdona. Y mañana voy y practico el pecado, vengo a la iglesia y Dios me perdona. Y así vive. Ah, Dios ya me perdonó. Estuviste revolcando en el pecado, ah, ya Dios me perdonó. Mañana vuelvo, no, porque eso es, dice la palabra que el que practica el pecado es de él, es del diablo. El que practica el pecado es hijo del diablo. Como le dije, una cosa es un error y otra cosa es practicar el pecado. Decir yo estoy viendo, bueno, no importa, Dios es amor. Sí, 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 sí. Escuche bien, porque la gente lee lo que le conviene, lea bien la palabra. Dice Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. entonces él tiene amor para darnos pero no podemos andar pisoteando la sangre del Señor tenemos que caminar en santidad todos los días recando que el Espíritu Santo por eso la casa el nombre de la casa del alfarero es un nombre profético es la casa del alfarero el alfarero es aquel que trabaja el barro que forma la vasija hasta que esa vasija tiene un propósito tiene una función cada uno de nosotros cada uno de los que está sentado ahí yo, cada uno de los que estamos en esta casa en la casa del alfarero fuimos creados con un propósito imagínese que hoy en día usted sabe que un vehículo es creado con un propósito, verdad para cuatro personas, para seis personas un bus para llevar a ochenta personas otro bus de larga distancia otro fue creado para estar en el campo cuatro por cuatro, todo terreno bueno, así nosotros también fuimos diseñados cada uno de nosotros tiene un diseño de parte de Dios para diferentes usos para la obra de Dios pero lo que Dios siempre está buscando en nosotros es un corazón genuino no un corazón fingido que quiera actuar con una careta para los demás no te sirve de nada Dios lo que está esperando es que tengamos un corazón limpio dice bienaventurado no lo de limpio corazón porque ellos verán a Dios no los que están ahí diciendo que son humildes y lo que es todo mentira o dicen que son buenos y por dentro están llenos de rapacidad y de odio son como los fariseos Dios nos libre a Mendes de ser así Dios nos libre de ser de esa manera todos los días debemos tener arrepentimiento de no llegar a ser así sino que podamos ser con un corazón de que queremos agradar a Dios reconocer reconocer ante Dios nuestros errores Señor yo sí he picado me he equivocado Señor limpia me saca estos malos pensamientos saca estos malos sentimientos que no puedo perdonar que no puedo perdonar a mi madre que me abandonó cuando tenía yo 5 años que no puedo perdonar a mi padre que no puedo perdonar a mi esposo que no puedo perdonar perdonar libra el perdón el diablo te tiene atado con rencor y con odio ¿para qué? para que tú siempre estés atado ahí y no puedas avanzar Dios tiene grandes promesas y bendiciones para tu vida pero si tú no sueltas el perdón si tú no perdonas de corazón eso nunca va a suceder el diablo te distrae el diablo te quiere sacar te quiere desenfocar te quiere poner te va a venir con malos pensamientos te acostás a dormir y vienen pensamientos en la noche horribles maquinaciones del diablo temores cosas del pasado pensamientos sentimientos cosas que no son de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!